Más de 35.000 hectáreas ha pactado el territorio granmense para la siembra de frío de la actual campaña de los cultivos varios en sus principales polos productivos. Las máximas autoridades de la provincia asumen con responsabilidad el llamamiento de Raúl con la siembra de diversidad de cultivos como no se hacía hace muchos años, que no solo garantizarán el programa agroalimentario de Granma, sino que permite colaborar con otras provincias cubanas. Se cuentan miles de hectáreas de plátano, frijol, tomate, arroz y otros cultivos, algunos de los cuales no solo siembran los trabajadores habituales, sino también cientos de militantes del partido movilizados en contingentes. Granma materializa la entrega de plátano fruta a la empresa vileña La Cuba, que suministra a varias instalaciones turísticas del país. Durante dos días, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, compartió en los campos con decenas de trabajadores agrícolas y campesinos altos productores, donde conoció además detalles sobre el desarrollo ganadero, la comercialización cunícola, la producción de miel, de huevos y de café, programas que cierran con sobrecumplimientos al concluir el año. Asimismo, visitó a dos de los mejores campesinos del país, Osvaldo Armas, distinguido por la producción de tabaco tapado, y Alexander López, reconocido por los altos volúmenes de producción de miel ecológica. Machado se reunió con trabajadores de las cinco empresas azucareras granmenses, industrias que se han propuesto recuperar sus indicadores de eficiencia, y donde sus trabajadores realizan reparaciones con más calidad que años anteriores, para iniciar la zafra el próximo 20 de diciembre. Hay trabajo, hay avance, eso lo pude ver, es decir que hay un sentido de organización y de compromiso, que nosotros nos vamos confiados en que todas esas tareas y todos los elementos que se han visto aquí de futuro se pueden conquistar, se pueden llegar, se pueden consolidar. La provincia de Granma, integral por las potencialidades que posee para el perfeccionamiento económico y agropecuario, ha puesto todo su empeño en desarrollar los programas que benefician al territorio y al país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.